¿Cuánto sabes sobre los delfines? Tendrás 10 segundos para responder cada una de las preguntas. Buena suerte. ¿Cuántas crías tienen los delfines? ¿De qué se alimenta una cría de delfín durante sus primeros meses de vida? Los delfines son animales solitarios. ¿Cuál es un delfín de río? ¿Tienen dientes los delfines? ¿Qué son los balfines? El órgano de ecolocalización de los delfines se llama melón. ¿Cómo es la dieta de los delfines? ¿Es un delfín la horca? ¿Cuál es una tonina? En los delfines de río, son más grandes los machos o las hembras. Los delfines se encuentran en la totalidad de océanos existentes en el mundo. ¿Cuál es un delfín mular? ¿En qué tipo de zonas se localizan las orcas? ¿Cuál de estos nombres pertenece a una especie de delfín? Final de la trivia, esperamos que te haya gustado. No olvides suscribirte para recibir más trivias divertidas todas las semanas. ¡Hasta pronto!